Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Con el fin de continuar con el plan de vacunación en Barranca Bermeja y de acuerdo a la llegada de nuevos biológicos, el Secretario de Salud Distrital invita a la comunidad mayor de 65 años de edad y más a acercarse a los puntos de vacunación autorizados en la ciudad para que se apliquen la primera dosis. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, a través de Secretaría de Salud, se permite extender invitación a toda la población adulta de 65 años y más para que acuda a los puntos de vacunación contra COVID-19 desde este martes 20 de abril a las 2 de la tarde, en donde estaremos aplicando vacuna de primera dosis del biológico de Pfizer. En esta oportunidad, se estará aplicando a esta población la vacuna Pfizer. Es importante recordar que la vacuna Pfizer tiene segunda dosis en 21 días y que pueden acudir libremente a los puntos de vacunación, sin importar el régimen de seguridad social. Están todos cordialmente invitados. La aplicación de este biológico inicia este martes 20 de abril del 2021 a partir de las 2 de la tarde. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.